Bien, son las ocho de la mañana con catorce minutos, ocho con catorce vamos a iniciar este bloque de entrevistas, un poco retrasado por una ligera descoordenación que tuvimos. Bien, sin embargo ya estamos al aire, en vivo y en directo, hoy día doce de octubre del año dos mil veintitrés. ¿Cómo están señoras y señores? Bien, a ver, hoy día es doce de octubre, el día en el que según la historia se gritó la palabra tierra, ¿no? Cuando los europeos y concretamente los españoles al mando de Cristóbal Colón encontraban o descubrían lo que era América. Bueno, desde esa fecha hasta ahora ha pasado mucho tiempo, muchas guerras, muchas batallas, muchos desencuentros y bueno, de esos desencuentros todavía vivimos en esta época republicana. Muy bien, y hablando de esos desencuentros, ciertamente uno de ellos tiene que ver con el tema judicial. Hemos invitado para dialogar hoy y ya la tenemos en pantalla a la ex congresista, abogada, Jenny Vilcatoma, ya la tenemos en pantalla. ¿Qué tal, cómo está? Bienvenido, bienvenida a Arequipa, en pleno sol en nuestra ciudad. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y le hago llegar un saludo muy afectuoso a todos los ciudadanos en la región Arequipa. Todo ahí es un lugar precioso, de gente linda, de gente fuerte, con mucha convicción de defender lo que cree. Aquí estoy a su disposición, dispuesta a responder. Ok. Perfecto. Usted está en Lima, ¿sí? Sí, yo permanentemente hoy radico en Lima, pero viajo por todo el país de manera continua. Claro, debe estar ahí nublado el clima, me supongo. Sí, está nublado en este momento. Sí, pues, ayer tuvimos la noticia de que, por ejemplo, en las playas de Arequipa ya la gente ha empezado a veranear y estamos todavía en primavera. Imagínense cómo están de alterar las cosas en esta parte del mundo. Bueno, doctora Jenny Vilcatoma, hay obviamente noticias muy preocupantes en torno a los grandes procesos, a los grandes juicios. Y lo último que conocemos en relación a este asunto de Barata, que es el tema central en estos días de discusión, es que el Ministerio Público le ha pedido al Poder Judicial revocar la colaboración eficaz de Jorge Barata porque él no se ha presentado a la citación que se le ha hecho, ¿no? Esto contra Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia por presunto lavado de activos, por lo que el fiscal José Domingo Pérez le ha solicitado se revoque la colaboración eficaz. Bien, ¿cómo ve usted este tema? Es una situación muy grave. Yo creo que todos los ciudadanos en Arequipa debemos estar y a nivel nacional muy atentos con lo que está sucediendo. Personalmente, hace años, desde que revelé el poder corrupto que tenía Odebrecht en el Perú, recuerdo en el año 2014, en diciembre, o un 15 de diciembre, si no me equivoco, cuando conté que el ministro intentaba influir en mis decisiones como procuradora adjunta anticorrupción, revelé que Odebrecht ponía y sacaba presidentes y que era dueño del Perú y del mundo, en palabras del ministro Figalo en aquel entonces. Antes de ese momento nadie hablaba de la corrupta Odebrecht, ni el Ministerio Público, pese a que tenía 36 investigaciones en curso, daba ningún tipo de resultado que revelara lo que realmente era Odebrecht, una organización criminal transnacional que se hacía de los fondos del Estado en cada país. donde estaba instalado. Pasaron muchos años donde se llevó a cabo una lucha solitaria. La opinión pública es testigo de las cosas que venía realizando en el tiempo porque había descubierto de manera directa cómo operaba esta organización criminal. Sólo cuando la justicia americana sentencia a a Marcelo Odebrecht y a la corrupta Odebrecht por hacer evasión de impuestos o por haber movido capitales en Estados Unidos, se conoce a través de la delación premiada que se había reconocido que en el Perú se habían cometido actos de corrupción. Solamente determinados actos, no en su totalidad. Y eso dio lugar o obligó a las autoridades del Ministerio Público. En ese momento el fiscal de la nación era Pablo Sánchez. Y así un mes en la Procuraduría Anticorrupción también se dio inicio de última hora a la creación del equipo Lavallato. Equipo de fiscales, de jueces y de procuradores que en su conjunto tenían el deber de llevar a cabo estos procesos, estos megaprocesos. Pero partiendo de que ya existía una delación premiada en Estados Unidos, que fueron totalmente radicales en las sanciones que le dieron a Marcelo Odebrecht y a la empresa Odebrecht, ya era muy sencillo a nivel del Perú iniciar las investigaciones porque aquí teníamos casos concretos, obras en concreto, datos en concreto. Incluso desde el año 2015 existía un colaborador eficaz en el Perú que pese a caer preso, como consecuencia de haber caído preso en un caso en relación a la región Ancash, contó que había sido un operador de la empresa Odebrecht durante muchos años en el Perú y daba mayores y mejores datos de calidad que estos colaboradores brasileños que hoy eluden la acción de la justicia. Entonces, los actos de corrupción no solamente han quedado a nivel de los actos que ha realizado Odebrecht en relación a las obras. No, los actos de corrupción han alcanzado al accionar de jueces y fiscales y procuradores que le han dado la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración eficaz ilegal. A una empresa que estaba obligada a reconocer todos los actos de corrupción en todas las obras del Perú, se le permitió todo tipo de benevolencias para que solamente reconociera corrupción en cuatro proyectos. Incluyendo, excluyendo, por ejemplo, el caso del gasoducto, que es uno de los casos más graves, que sí compromete de manera directa al presidente Ollantumala y a su esposa, la señora Nadine Guerreri. Personas como quien habla, en ese momento ejercía el cargo de congresista, puso de conocimiento a la fiscal de la nación, interpuso una serie de denuncias, de quejas contra los fiscales que estaban tramitando este acuerdo de colaboración eficaz por los, por esa actitud complaciente que se le estaba dando. En primer lugar, los fiscales, pese a tener todas las facultades reconocidas por el Código Procesal Penal, decidieron no investigar, no hicieron ningún tipo de incautación, de allanamiento, no hicieron ningún tipo de iniciativa de medida de coerción procesal para obligarlos a que ellos declaren. A su vez, se les permitía una serie de beneficios que ya de por sí los estaba generando impunidad. Eso sumado a que el Congreso de la República aprueba de manera cuestionable una ley que le permite a la persona jurídica acogerse a la colaboración eficaz y así una serie de beneficios como, por ejemplo, de que pueda seguir contratando con el Estado, se generó al final un acuerdo de colaboración eficaz con un accionar ilegal por parte de los fiscales a cargo. ¿Quiénes declararon en ese momento Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y otros funcionarios, altos funcionarios de Odebrecht, que se beneficiaron no solamente con la exención de la pena, sino eso dio lugar a que la empresa Odebrecht tampoco sea comprometida como persona jurídica y también se le dio exención a la persona jurídica y adicionalmente casi a 50 personas jurídicas, además, por haberse acogido a la colaboración eficaz. A su vez, se le permitió la venta de Chaglia. A su vez, se les dio una reparación civil totalmente irrisoria para los intereses del Estado. A su vez, se le dio el gran premio de que puedan seguir contratando con el Estado y otros beneficios ilegales más que todos conocemos. Pero la única obligación que ellos tenían era acudir a declarar. Es decir, en su momento fueron colaboradores eficaces. Cuando ya la colaboración es homologada, ellos pasan a ser testigos. ¿Pero testigos de quién? Testigos de la Fiscalía. Ellos no pueden litigar con la Fiscalía. Ellos no pueden ir en contra de lo que la Fiscalía decide porque ellos son testigos, son parte del equipo de la Fiscalía que pretende probar un delito y, en este caso concreto, del señor Ollantumala y de la señora Nadine Heredia. Entonces, en ese sentido, lo que han hecho en todo este tiempo es faltar a su deber de veracidad y atacar al Estado peruano. Por otro lado, ellos nos han denunciado internacionalmente con arbitrajes. Cuando ellos tenían la responsabilidad, ellos tenían la culpa prácticamente. Y por otro lado, así, con estos juegos, nunca entregaron la lista de codinomes, nunca entregaron toda la información que sustentó el acuerdo de colaboración eficaz. Llegó Lula da Silva al gobierno en Brasil y todo cambió. Se les está dando todo tipo de beneficios en Brasil y eso trae consecuencias en el Perú porque, a partir de ese momento, se sintieron fortalecidos y ya, simplemente, no les da la gana de asistir a los juicios orales a brindar su declaración, lo cual debilita por completo y ponen en riesgo estos procesos porque, lógicamente, tú llevas la versión de un colaborador en calidad de tu trabajo. Es la información más importante del juicio. Entonces, lo que ha sucedido aquí es lo siguiente. Lo que habíamos anunciado todo el tiempo, Odebrecht no quería colaborar, Odebrecht no iba a permitir que finalmente los juicios orales se pueda determinar, no solo en la responsabilidad de Odebrecht, que ya se le benefició con la colaboración eficaz, sino también que iba a ayudar a todos estos cómplices que ha tenido en el Perú. Es una gran historia internacional de defensa en cada uno de estos procesos para seguir logrando impunidad y no tener ningún tipo de responsabilidad. Hoy, que ya se ha demostrado que Jorge Barata, espero explicarlo más adelante, ha incumplido de manera evidente el acuerdo. El fiscal Domingo Pérez solamente está pidiendo que se desapruebe el acuerdo de Jorge Barata y eso es totalmente ilegal. Él debe pedir que se desapruebe todo el acuerdo que beneficia a Odebrecht y a todos los funcionarios porque no se hizo una colaboración independiente para Jorge Barata. Él era parte de todo lo que la misma empresa ofrecía y ellos se beneficiaron tanto de medidas que no les permitían siquiera estar investigados y a su vez también la empresa se ha beneficiado con una exención y una serie de beneficios igales. En suma, la señora fiscal de la Nación se está demorando, Patricia Benavides, en sacar a Rafael Vela y a Domingo Pérez del equipo especial a efectos de que se pueda reconducir esta situación que está llevando a la debacle y haciendo que el Perú lamentablemente se ha perjudicado de manera irreversible y grave, no solamente en el pago de la reparación civil y en que tenga una empresa corrupta a la cual está obligada a contratar, sino que principalmente se está socavando la lucha anticorrupción que lamentablemente ha sido obedida a menos por estos fiscales que han procedido de manera irregular. Disculpen lo extenso de mi explicación, pero es un marco que debemos dar para que todos sus televidentes puedan entender lo grave de la situación. Sí, claro, está bien, es una introducción bastante importante y centrada en los temas más importantes de estos casos. Ahora, sin embargo, la pregunta que le hice está ahí todavía pendiente. ¿Es probable revocar la colaboración eficaz o de nada sirve o al revocarse la colaboración eficaz se cae todo? No, tiene que revocarse la colaboración eficaz para quitarle todo tipo de beneficio. Y sí, claro, muchos de los datos que ellos han brindado no van a ser utilizados, pero a estas alturas de los procesos, los fiscales en todo este tiempo ya tienen otros elementos de convicción periféricos que corroboran esa versión inicial dada por estos brasileños y por la empresa a través de sus representantes. No quiere decir eso de que no porque ciertos elementos de convicción ya no se puedan usar, ya no exista nada con que llevarlos a la cárcel. Es decir, incluso, aunque no haya extradición, ellos deben ser procesados en el Perú. Ellos deben ser objeto de órdenes de prisión preventiva que con una orden de captura internacional, en algún momento ellos puedan ser capturados y no puedan salir de su país donde prácticamente están muy bien blindados. Ahora, se vierten varias ideas, varias opiniones que dicen, no, mejor no, mejor que sigan como están porque los procesos se van a perder. No. Si se continúa en esta línea, Jorge Barata y los demás funcionarios, como ya ha sucedido porque no es el único que no ha venido a declarar, sino también otros funcionarios ya beneficiados con la colaboración eficaz, lo que va a suceder es que en todos los procesos que hoy hay, que son poquísimos y encima mal llevados, ellos no se presenten a declarar. Va a suceder algo muy grave y va a ser sistemático. Toda versión para ser valorada en el Poder Judicial por los jueces debe tener ciertos requisitos según el Acuerdo Plenario 02-2005. Además de la verosimilitud, además de la coherencia, tiene que haber persistencia. Esas personas tienen que declarar en las diferentes etapas del proceso. Han habido casos donde ya se ha visto que cuando no acuden al juicio oral, simplemente no se cumple con ese requisito y eso da lugar a que se absuelvan en muchísimos procesos. Eso lo hemos visto de manera reiterada y uniforme. Entonces, lo que vamos a tener es que no van a venir a declarar y en su conjunto esos procesos van a dar lugar a absoluciones, que es lo más grave que va a ocurrir. Absoluciones. Porque van a decir, por insuficiencia probatoria, no se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia y todos estos señores expresidentes corruptos van a salir librados totalmente de los procesos. Este es el momento para revertir la situación, para que se revoque el acuerdo y va a suceder lo mismo que va a suceder si es que no se revoca. Ellos no van a venir, no van a acudir a declarar a los juicios orales. Entonces, lo que tiene la fiscalía es centrarse en todos los demás elementos que tiene y en las versiones de los colaboradores eficaces. Hay uno que es fundamental, que conoce absolutamente todo, que ha estado presente cuando Marcelo Debrez y Jorge Barata le llevan incluso un proyecto de ley al presidente Ollantumala que al día siguiente presenta al Congreso en relación al gasoducto. Él sabe y ha estado presente en las entregas del minero. Es alguien totalmente cercano a Ollantumala y a Nadine Heredia. Estuvo presente. Es un testigo presencial. Entonces, más nos vale ese colaborador eficaz que también está en esa condición. su versión, que ha sido corroborada con muchos otros elementos de convicción que la versión de los brasileños, que trae una serie de trampas que no se le puede tramitar, que no se le puede preguntar, que no se le puede investigar, que no se puede hacer absolutamente nada. Y esto lo digo porque estamos a tiempos de que se reconduzca. Pero fundamentalmente la fiscal de la Nación tiene que retirar a Domingo Pérez porque viendo que ya incumplieron, que es algo que advertimos tantas veces, solamente le está pidiendo la revocatoria a Jorge Barata y no a todo el acuerdo que él sabe que es su obligación. Entonces, la fiscal de la Nación, si no toma las riendas de esta situación y no retira a estos fiscales de esos cargos, que no son, digamos, cargos de los que no los pueda retirar, porque un fiscal de la Nación puede perfectamente cambiar a los coordinadores y a los equipos ad hoc sin ningún tipo de incumplimiento a la norma, lo puede hacer. Si no lo hace, yo creo que esta va a ser la caída de la señora fiscal de la Nación porque este es un caso grave y hasta ahora todos los fiscales de la Nación han sido servidos a odio. Entonces, queremos ver cuál es el talate de la fiscal de la Nación en esta situación. Ahora, claro, al revocarse la colaboración eficaz a Barata, no afectarían los otros procesos ni a los otros acusados de todo este rollo, de Odebrecht, ¿sí? Peor va a ser si continúe, porque no asistir a declarar, como lo ha hecho Jorge Barata. Es mejor que en todo caso se revoque, se empiece a cuestionar ese acuerdo de colaboración eficaz porque el Poder Judicial no tiene otra que revocar el acuerdo. Era parte del acuerdo de una cláusula tipo contrato, lo que nunca se ha visto, en el acuerdo de colaboración eficaz que preveía ello. Y lo que tienen que hacer los fiscales es lo que nunca han hecho hasta el día de hoy, proceder conforme a sus atribuciones, perseguir verdaderamente el delito y utilizar las pruebas que tienen ya obtenidas de forma posterior y la versión de los colaboradores eficazes. Porque de lo contrario, como les refiero, no van a venir a declarar. Aquí hay un acuerdo entre todos. Todos han tenido claro que a nivel del juicio oral tenía que caerse todos sus testimonios y así iban a lograr finalmente la absolución. Lo estamos anunciando. Desde ahora, ese es el futuro en todos estos procesos. Y lo peor de todo es que no va a ser que se evidencie que aquí hubo un contubernio entre todos, sino que van a salir absueltos de todo un proceso que realmente sí los compromete de haber recibido dinero corrupto, no solamente para constituir su partido, sino para sus campañas presidenciales. El gobierno de Ollantumala, en la línea heredia, es el gobierno que materializa esa denuncia que realizamos. Dondebrez pone y saca presidentes, le financió la campaña, lo puso en el gobierno, le presentaba proyectos de ley, regalado gusto, y Ollantumala inmediatamente los tramitaba, tal cual se lo entregaba Odebrez. Bien, no sé si usted ha podido escuchar o ver anoche al abogado Nakazaki, que ahora se ha convertido en el abogado de Barata, habiendo sido abogado también de Ollantumala, pero en fin, de eso vamos a hablar en un instante más. Pero él ha dicho que el acuerdo de colaboración eficaz sí funciona. El problema está cómo se aplica. Y porque se ha demostrado, dice, en otras partes del proceso que sí ha funcionado. El problema está cómo se aplica. ¿Es eso lo que falla o lo que está diciendo Nakazaki no es cierto? El señor Nakazaki, el abogado Nakazaki, le miente al Perú. Está bien que él quiera tener un contrato, está bien que los abogados, nuestro deber es defender a las personas que desean contar con nuestros servicios y por ello tener un ingreso. Eso es totalmente razonable y justificado. Pero lo que está haciendo el señor Nakazaki es justificar ese ingreso económico, seguramente muy importante para su estudio, pero con los intereses del país y faltando a la verdad. Él sabía perfectamente lo cuestionable de su accionar, la incompatibilidad en la que estaba incurriendo. Y lo único que hace hoy es presentarle los argumentos que previamente había creado para justificar lo que acaba de hacer. Esta incompatibilidad grave que debería llevarlo a la pérdida de su colegiatura por haber faltado a la ética profesional. Porque de manera pública y visible, por otro lado, el Perú y los ciudadanos se están dando cuenta de lo que está haciendo. Los pretextos que le están dando no están alcanzando para convencer a la ciudadanía de lo que ha hecho. Es una gran traición al Perú y faltando a la norma y faltando a la verdad. ¿Qué es lo que ha sucedido con el accionar del señor Nakazaki y del señor Jorge Barata? Él dice, yo solamente lo defiendo en el acuerdo. Si yo lo defendería en el proceso, ahí sí estaría en incompatibilidad. Pero al final de cuentas, defenderlo en el acuerdo es defenderlo en este proceso, porque el señor Barata es testigo gracias al acuerdo de colaboración eficaz. O sea, el marco de su actuación es el acuerdo de colaboración eficaz. El señor Nakazaki le miente al Perú al decir que no ha incurrido en ningún tipo de incompatibilidad, porque él dice que sería incompatibilidad si es que cuando defendió a Ollantumala y a Neadín Heredia, ellos no querían que el señor Barata declarara. Y al final lo que ha logrado en el tiempo es que el señor Barata no declare y en base a hechos falsos y argumentos falsos. Otra cosa que dice el señor Nakazaki es, incompatibilidad sería en que yo estuviera en dos posiciones contrapuestas. Por un lado, el señor Barata dice que sí les dio dinero y ellos dicen que no les dio dinero. Pero eso es lo que ha sucedido, porque el señor Ollantumala con Neadín Heredia están siendo procesados por lavado de activos y el señor Nakazaki fue su abogado. Él defendió esa posición de que no habían recibido dinero. Y en este momento lo que ha hecho es participar con un escrito en ese proceso para impedir que el señor Barata vaya y declare lo que era su posición. ¿Cuál era esa posición? Era precisamente que él sí le había dado el dinero. Ahora, hay que entender cuál es el rol de este abogado. Y aquí viene la incompatibilidad y las razones por las que lo tienen que retirar del ejercicio profesional. El señor Barata, luego de haberse acogido a la colaboración eficaz, pasa a tener la condición de testigo. ¿Pero testigo de quién? De la fiscalía. Era parte de la estrategia de acusación de la fiscalía. Todo acuerdo, toda coordinación de su participación en juicio es con el fiscal. Él es como un equipo de fútbol. Tú llevas tu equipo y deben responder a tu estrategia, pero resulta que tú llevas a tu equipo y viene el DT del otro equipo y empieza a coordinar para que se metan autogoles. Entonces, el fiscal tenía el control de esta participación en juicio. Si el fiscal lo estaba llevando para que él declare de manera presencial, él necesitaba que se aplique la inmediación, necesitaba la presencia de Jorge Barata. Y como le digo, ya no está él en un proceso de colaboración para que pueda todavía acudirse a esas normas de confidencialidad o de parámetros que restrigen a la fiscalía en su actuación. Él ya iba en condición de testigo. O sea, es decir, solo tenía que cumplir la ejecución de los beneficios que ya había recibido. Eso de decir, no, es que tenían que hacer un trámite de cooperación internacional diferente para que él declare allá y el fiscal no cumplió. Eso es totalmente falso. Ellos ya están en una etapa en la cual lo único que tienen que hacer es ir a un juicio oral y declarar y corroborar lo que ya dijeron antes. Entonces, ¿a qué cosa ha entrado el señor Nakazaki? Bueno, ¿qué tendría que defender en la ejecución del acuerdo en este juicio oral? No tiene nada que defender. El acuerdo ya se llegó, se concretó y se está ejecutando. ¿Cuál era la ejecución? Una parte era que él acuda, Barata acuda a declarar. ¿Pero qué hizo Nakazaki? Entra como defensa, lógicamente él en su momento estuvo de acuerdo con Nadine Heredia y con Jantumala y lo que hace es generar un pretexto falso para impedir que Barata, en su condición de testigo de la Fiscalía, declare a pedido de la Fiscalía. Ahí está la incompatibilidad. En este momento no cabe que el señor Nakazaki entre a cuestionar la cooperación internacional y las formas en las que tenía que declarar. Eso le corresponde única y suficiente al fiscal. Por eso es que el fiscal ha tomado esta decisión. Uno está quejando al Colegio de Abogados, el señor Nakazaki, y otro ha pedido la revocatoria del acuerdo, que es una situación muy grave porque él entiende lo que le han hecho. Es decir, yo tenía mi testigo y tú has venido y has hecho todo lo posible en contubernio con él y con los imputados para que él no declare en el último instante y lo bajará ascendido de su declaración. Ok, es como tener al enemigo en casa, ¿no? Ahora, se supone que los colaboradores eficaces son el brazo derecho de los fiscales para acusar al imputado, que en este caso es Ollantumala y Nadine Heredia. Y ese brazo derecho, que es el colaborador eficaz, ahora se pasa al otro equipo, como usted bien lo ha mencionado. Pero, ¿ahí no falló también la reacción del fiscal? Porque el fiscal debió cuestionar antes de esto, ¿no? ¿O no? El fiscal no debió prescindir, no debió prescindir de la declaración. No debió, pero claro, como ya era la quinta vez, se colocó todo en la situación más conveniente, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Como era la quinta vez, el fiscal tuvo que pedir la presidencia y la sala decidió la presidencia. Yo hubiera sido el fiscal, de ninguna manera hubiera pedido que se prescinda. Hubiera insistido que se lo traiga. Y cuando son testigos, eso es lo que hay que entender. Cuando un testigo está obligado a ir a juicio y no va, tú lo puedes tener con grado de fuerza. Puedes ordenar que se le traiga de forma compulsiva. Ya, que me dicen que no hay extradición. Esa es otra cosa. Él ya está en una etapa en la cual está obligado a asistir a todos los juicios orales donde los fiscales yo llamen. Y si no venía, inmediatamente se aplicaba un apercebimiento que iba a traerlo con grado de fuerza, que era otro tipo de trámite. Entonces, aquí lo que ha habido es un contuberno. Todos se pusieron de acuerdo. Ollantumala, Nadine Heredia y su defensa estuvo calculado milimétricamente. Este es un proceso, señor periodista, que toda la ciudadanía ha visto. Ha sido un escándalo. Han sido blindados. Nadine Heredia y Ollanta no querían ser investigados. El TC tuvo que ordenar que la Fiscalía continúe con sus investigaciones. Ha pasado de todo absolutamente en este proceso, más la demora de Germán Juárez, y que ahora estamos en un juicio y hablar que es en vano. Y van a salir mirados de polvo y paja. Por eso, el fiscal lo sabe. Sabe que está en juego su cabeza. Sabe que está en juego su cargo. Hasta su título de fiscal. Porque lo que han hecho es... Todo estrategia va con su equipo. Su equipo de testigos. Sabes, estás en contacto directo. Coordinas con ellos. Están preparados. Estamos permanentemente coordinando lo que se va a hacer. Hay un objetivo claro. Pero llegas al momento y el testigo viene con una boca y dice, no, no vamos a declarar porque tú estás incumpliendo todo tipo de parámetro, pero que es falso. Como le digo, en la realidad de los hechos, ellos tenían que venir a declarar. Ya no tenía que hacerse ningún tipo de tramitación para pedir permiso, para que lo hagan desde Brasil. No, el fiscal lo necesitaba por su estrategia presente ahí para que genere convicción a los jueces. Esa era la estrategia del fiscal. Y aquí, el abogado Nakazaki ha traicionado al país. Lo único que hace en este momento es darnos todo tipo de justificación. Pero estoy segura que en el tiempo, en una investigación a nivel del colegio de abogados, se va a demostrar que él ha incurrido en una grave incompatibilidad. No hay que decir de su deber con todos los peruanos. Porque adicionalmente a las defensas que uno tiene que hacer o que hace como abogado. Yo soy abogado, pero entiendo perfectamente que si voy a hacer una defensa, tiene que ser veraz. Tiene que ser honesta, pero sobre todo, no puede ir en contra de los intereses del Estado como se está dando en este caso emblemático. No puede pretender, y ayer fue desmerecido totalmente, en las entrevistas que ha dado, no puede pretender que con un pretexto, si porque es Nakazaki, se justifique lo que ha hecho. Claro, bien, pero ahí terminando la entrevista, sé que hay mucha información y es muy, muy complicado ajustarla a una entrevista solamente, pero hay un tema no menos importante. El periodista Beto Ortiz hace dos días ha mostrado un documento en la que el equipo de fiscales se sustrae de hacer muchas diligencias, muchos interrogatorios, y ese documento, al parecer, reciencia, desconocido. Esto es independientemente del acuerdo de colaboración eficaz. Y justamente ayer Nakazaki preguntaron sobre este documento, es que él dice, es que el colaborador eficaz no se puede imputar a sí mismo. No podría decir, yo soy el culpable, yo le di la plata a Ollanto Mal, a su esposa o a sus funcionarios. O sea, no se puede imputar. Por tanto, eso no podría haber sucedido, ¿no? Mire, por eso la actuación de Nakazaki es cuestionable. O sea, él pretende engañarnos a nosotros. Personas como yo, que estamos directamente comprometidas en esta lucha, hace años, sabemos que Nakazaki miente. ¿En qué sentido? Lo cuestionamos también, reiteradamente. En su momento decíamos, ya, entonces, si tener un colaborador con las reglas de la justicia brasileña implica una total impunidad en el Perú, que se prescinda y que se trabajen con los colaboradores eficaces del Perú. El caso de la carretera Chaca-San Luis es un caso donde el fiscal Chirre logró una sentencia ejemplar sin los colaboradores eficaces del Brasil. Es decir, porque, como le digo, ellos tienen una serie de reglas que lo que generan es impunidad. Yo tengo la libertad como fiscal de decidir si voy a trabajar o no. Si tú tienes una serie de reglas que no me va a permitir actuar en el ejercicio de mis atribuciones, simplemente no trabajo contigo. Y te proceso. Te proceso, te acuso, y llevo a cabo todo un proceso. Y si no vienes a la una, a las dos, a las tres, por voluntad propia, te declaro reo con tu más. Y hago que te lancen las capturas a nivel internacional. Tarde o temprano tienes que venir, pero tienes una condición aquí. Eso es lo que tenían que haber hecho los fiscales. Yo lo hubiera hecho como fiscal. Porque eso es lo que corresponde. Pero aquí, ahora hemos conocido lo que se decía en su momento, pero que no se profundizaba, ¿no? Que no se podía generar una responsabilidad para el colaborador sobre lo que declaraba. Eso es totalmente ilegal. Ese documento firmado es un documento que demuestra que los fiscales abdicaron a su función constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Perseguir el delito. Con ese documento dijeron, ya no vamos a perseguir el delito. Es decir, es una, incluso, una infracción a la Constitución desde la ejecución de las atribuciones fiscales. ¿Qué pasa cuando tú vas a colaborar en un proceso, por ejemplo, de organización criminal aquí? Que también no lo han procesado por organización criminal. Son una organización criminal transnacional, así se dice en todo el mundo, pero en el Perú solamente están por colusión. Entonces, sin el tipo penal de organización criminal. Miren, un colaborador decide aportar información. Se le pone bajo la lupa para verificar que lo que está diciendo es verdad y él tiene el deber de acreditarlo con prueba. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el procedimiento? Ese señor tiene que reconocer haber cometido el delito. Tiene que decir, yo cometí el delito en estos extremos. Y por reconocer y darte la información, es decir, te doy nombres de los integrantes de la organización, te doy números de cuenta, te doy el lugar donde están las armas, te doy datos tan importantes que van a dar lugar a que esa colaboración eficaz me dé un premio. ¿Cuál premio pide el colaborador? ¿O señor sabe qué? No me investigue o solamente bájeme la pena. Y de acuerdo a la evaluación del fiscal, se le dará uno de los beneficios. Pero, ¿qué quiere decir? Que está reconociendo, pero por reconocer y por la información que da, no se le va a procesar o se le va a disminuir la pena. Pero si de esos, si esa declaración trae datos sobre otros hechos, sobre otras obras como este caso, lógicamente la fiscalía tiene toda la potestad de iniciar otros casos en base a esos datos diferentes. ¿Por qué no lo va a investigar? Si se está evidenciando que esos datos son sobre otros hechos, sobre otros procesos, tiene que investigarlo. Y si en ese otro proceso también se acoge a la colaboración eficaz y da la información sobre todas las personas que participen o todo lo necesario, también será beneficiado. Entonces, ahí se ha tergiversado la norma y se ha tergiversado la realidad. Lo que tenían que haber hecho es no firmar ese documento y si solo dijeron cuatro proyectos, sobre los cuatro proyectos debieron haberse ceñido y sobre todos los demás como gasoducto tenían que haberlo procesado. En mi caso, yo les voy a informar, hice una denuncia cuando solamente se incluyeron a los cuatro proyectos. Yo denuncié por gasoducto y pedí la detención preliminar de Marcelo Debrecht, de Jorge Barata, de Tindrade, Serra, de Bortoletti, todavía en el año 2019, cuando se estaba firmando el acuerdo y que hicieron con mi denuncia en la fiscalía, le interpretaron, ni siquiera el número le pusieron. No quisieron tramitar esa denuncia por gasoducto. Y ahora vemos la explicación. Pues tenían estos documentos que eran secretos y ellos estaban obligados a hacer ese documento que habían prometido a estos corruptos de Odebrecht. Es ilegal lo que han realizado. Todo tipo de nuevo dato que no está dentro de lo que ellos han decidido reconocer, que eran cuatro proyectos, tenían que haber dado lugar a nuevas investigaciones. Por eso, estos fiscales, yo creo que en el futuro no solamente van a ser retirados, van a ser destituidos, y no van a terminar presos por lo que han generado a nivel del Ministerio Público. Yo creo que es su peor momento, porque aquí vemos, nunca habíamos visto, que se abdique a la labor de investigación. O sea, la fiscalía ya no sirve para lo que fue creado, para perseguir el delito, para investigar, sino para darle todo tipo de beneficios a empresas corruptas. Creo que lamentablemente, en este caso, la corrupción sí se pudo internar en el Ministerio Público a nivel de la tramitación de este proceso. Y es más, me recuerdo claramente haber tenido una comisión investigadora en el Congreso para que se investigue la forma en la que se firmó el acuerdo, jueces, fiscales, procuradores, que todos sean investigados, y saber hasta qué estaba beneficiando ilegalmente a la corrupta Odebrecht. Pero lamentablemente, los policistas, como no les interesa fiscalizar, no les interesa cumplir su deber, solamente llenarse los bolsillos de acuerdo a sus intereses, no lo tramitaron y no crearon esa comisión. Bien, y yo le agradezco a la doctora Jenny Vilcatoma, yo quisiera comprometerla para la próxima semana a hablar sobre otros temas que también no son menos importantes, el caso Cerrón y este proyecto que acaba de presentar su hermano, Valdemar, que es congresista, para que los partidos políticos no sean procesados como organizaciones criminales, que es un proyecto que acaba de presentar Valdemar Cerrón. No sé si... Prometo a participar en todas las entrevistas que ustedes requieran, lo más importante es hacerles saber a toda la ciudadanía y el equipo de su nación del Perú muy fuerte que debe tomar esta manera. Vladimir Cerrón hoy está siendo beneficiado por Dina Boluarte para sustraerse de la acción de la justicia. Dina Boluarte es su co-imputada. Dina Boluarte le ha dado el tiempo suficiente para escaparse, para esconderse porque está en el Perú e interponer el habeas corpus que acaba de interponer. Eso es lo que buscaban, darle tiempo a que interponga el habeas corpus y seguro un juez corrupto lo declara fundado y va a desaparecer la resolución. Pero todo en complicidad con Dina Boluarte. Eso hay que tenerlo presente. Creo que en el futuro esta omisión encubridora de Dina Boluarte podría generar la caída de la presidencia. Ella cree que por estar paseándose por el mundo y no dar la cara ante la ciudadanía y dar explicaciones sobre este encubrimiento que se está dando a favor de Vladimir Cerrón no pasa nada, pero eso está quedando anotado en el imaginario de la ciudadanía y yo creo que sí se le está dando una razón potente y objetiva a los ciudadanos para cuestionarla y pedir su salida del gobierno porque no pueden usar el poder para beneficiar al Partido Perú Libre, para beneficiar a Vladimir Cerrón y eso mismo está haciendo Waldemar Cerrón. Lo mismo que hizo Keiko Fujimori quiso utilizar al Congreso y su bancada para que se apruebe una ley y se cambie la tipificación de un delito. Lo mismo está haciendo Waldemar Cerrón. Llegan al poder usando la pobreza de la gente del sur porque todos hemos sido testigos de eso llegan al poder y se olvidan por completo de las necesidades del sur y lo que ahora hacen es sustentar el poder para generar impunidad y sustrarse de la acción de la justicia. Algo totalmente indignante porque la ciudadanía sí tiene necesidades. No estamos para estar preocupados con el Partido Perú Libre que es corrupto e integrado. Gracias. Bien, yo le agradezco a la doctora Jenny Vilcatoma esperemos conversar la próxima semana sobre otros casos puntuales y también bastante escabrosos y ciertamente ya este habeas corpus de Cerrón ya ha sido admitido por el Poder Judicial miren cómo o rápidamente las cosas caminan. Gracias a usted. Hemos anunciado en estos días que hemos dado entrevistas a nivel nacional lo hemos anunciado eso es lo que estaba buscando un juez corrupto que le admita bueno le han admitido el habeas corpus porque ya todo habeas corpus se admite pero corremos el altísimo riesgo de que sea un juez corrupto y lo declare fundado pero ahí debemos estar todos para reaccionar aunque es importante resaltar algo si bien es cierto en la zona sur del país Perú Libre tuvo una votación en el proceso electoral del año 2021 desde el momento en el que Perú Libre hace una alianza con el fujimorismo Perú Libre está siendo rechazado por sus bases a nivel nacional y yo creo que eso es muy importante porque vemos que solamente los que están en la cúpula se benefician de todo tipo de acuerdos bajo la mesa mientras sus bases están indignadas totalmente con el acto de traición que vienen cometiendo con lo que significa su ideología su doctrina su posición política muchas gracias gracias a usted ha sido la doctora Jenny Vilcatom hablando sobre el caso Odebrecht y el tema Cerrón 8 con 52 nos hemos pasado largamente el tiempo vamos a ir a una pequeña pausa en un instante vamos a continuar con la parte final del programa volvemos en instantes 8 con 52 en breve Inverhouse trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial Pampas Terreno desde 48 mil dólares cerca a la avenida Dolores con grandes facilidades de pago 4 años para pagar con un inicial del 30% separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve ejecuti financia Inverhouse calle Don Bosco 403 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bien, la parte final, solamente para mostrarles la portada de Controversia, el día de hoy, vamos a ver si ya la tenemos en pantalla, en los minutos finales nos hemos retrasado bastante con la entrevista que hemos tenido hoy con la doctora Jenny Vilcatoma sobre el caso Odebrecht y este pedido de la Fiscalía de que se sustraiga, ¿no?, se revoque en la colaboración de Eficaz de Barata, ¿no? Muy vivo, el señor se jaló al enemigo como abogado, o mejor dicho, a la competencia. Bien, a ver, vamos a ver, ahí tenemos la portada de Controversia para su edición del día de hoy, no está consignado el tema relacionado con lo que sucedió anoche en la casa del gobernador de Arequipa, resulta que han allanado su casa, bueno, muy tarde, ¿no? Ese fiscal está durmiendo, ¿sobre qué?, cuatro o seis meses después del escándalo, recién se le antoja, a ver, vamos, a ver, me acuerdo que había que allanar la casa del gobernador por el tema esto de su esposa, ¿no? Bueno, vamos a los temas que trae en su portada Controversia para hoy, este jueves 12 de octubre, capturan a presunto feminicida de dos mujeres extranjeras apodado como Jack, el Jack de Graterza, este joven que aparentemente es tranquilo y luce, pues, un semblante muy pausado, es un taxista. Su nombre es Kevin Paxi Huarcaia. Según investigaciones, ambas damas subieron a un vehículo negro, solicitó el servicio de meretrices por el abelino, ¿no? Hubo, dio varias vueltas, incluso a una las llevó ahí a tener relaciones sexuales por la zona de Hunter, por la zona de Chilpinilla, ellas no estuvieron de acuerdo, se bajaron, se volvieron, en fin. Bueno, a ver, vamos a ver si realmente es el asesino de estas dos meretrices venezolanas que operaban frente a Graterza, por eso que se le llama el Jack de Graterza. Detienen a otros por exponer sus partes íntimas a otros sujetos, ¿entienden? En combi es un costurero, o el Fredo Ferrell, llano de 36 años, aprovechó que estaba llena para hacer este tipo de cosas, ¿no? Bien, dictan cadenas perpetuas para hombres que abusó de dos menores, él es José Anco Ramírez, de 38 años, las llevó a las menores a un hotel donde las obligó a tomar, ¿qué tal sujeto, no? Hoy salen nuevamente Gremes a protestar pidiendo la renuncia de Guina Boluarte, afirma que las movilizaciones serán pacíficas, el tema es que estas movilizaciones, en vez de concientizar, generar, pues, apoyo en la ciudadanía, no jalan nada, ¿no? Muy mal, un varón fue asesinado de una puñalada en el tórax cuando caminaba con una amiga por Camal Don Goyo, es Wilfredo Valencia, llegó hasta la casa de un amigo para que lo auxiliaran, pero ya fue tarde, tarde, ¿no? Senami pronuncia altas temperaturas con ráfagas de viento en toda la Sierra Sur, en 21 regiones tendrán velocidades de hasta 35 kilómetros los vientos, ¿se entiende, no? Bueno, estos son los temas que traen su portada de hoy, controversia, y no olvidemos este allanamiento que ha sufrido el gobernador de Arequipa, en una vergüenza también para nuestra ciudad, ¿no? Al estilo de, ¿cómo se llama? de, el mercado seréjica. Muy bien, vamos terminando el programa, nueve de la mañana en todo el país, nos hemos retrasado bastante, bueno, nosotros retornamos mañana con nuestro noticiero. Hasta entonces, tengan un buen día, ya saben, a quienes viajan, mucha precaución, mucho cuidado, tomen todas las medidas del caso. Nueve con uno en todo el país, retornamos mañana con nuestro noticiero. Hasta entonces, un buen jueves, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal!